¿Estás listo para eliminar tus creencias negativas y desbloquear tu potencial económico? Descubre el poderoso Código Sagrado 299 para recibir éxito, abundancia y prosperidad. Transforma tu vida hoy mismo. Los seres de luz están aquí comunicándose contigo para llevar tu vida a una experiencia de abundancia y riqueza que nunca has imaginado. Quieren abrirte las puertas a la opulencia financiera que te corresponde por derecho celestial. Escucha con mucha atención esta guía para que actives de forma inmediata la energía bendita del Código Sagrado numérico 299. Este poderoso Código Sagrado también sirve para librarse de enemigos karmicos encarnados, solicitar respaldo económico a los seres de luz, liberarse de la pobreza, liberarse de vampiros psíquicos, alergias al sol, para todo lo relacionado con el empleo y lo más importante para recibir éxito, abundancia y prosperidad. Realizando estas 45 afirmaciones poderosas diariamente durante 45 días seguidos, de forma ininterrumpida, podrás superar cualquier dificultad económica. Así que prepárate y deja de lado toda preocupación y toda ansiedad, para que te sintonices en positivo, vibrando en la misma frecuencia del dinero, el oro, la plata y la riqueza en abundancia. Pero antes, te invito a que te suscribas a nuestro canal, actives la campanita y dejes en la caja de comentarios la siguiente afirmación. Si quieres pertenecer al Círculo de Abundancia de Aula Mística, todo lo que pido al universo me es dado por gracia cósmica y celestial. Hecho está. Realiza ahora tres respiraciones profundas. Con la inhalación, te sintonizas con el merecimiento, y te conectas con la energía creadora del universo. Con la exhalación, expulsas todas las energías negativas que no te dejan fluir en la armonía, que te estancan y te cierran todos los caminos de la prosperidad. Concéntrate y sigue mi voz. Inhala amor. Exhala gratitud. Inhala amor. Exhala gratitud. Inhala amor. Exhala gratitud. Ahora repite conmigo estas afirmaciones poderosas y el código sagrado 299. Mi conexión espiritual se refleja en mi relación armoniosa con el dinero y la abundancia. 299. La prosperidad fluye a través de mí como una manifestación divina de mi propósito. 299. El dinero es una herramienta sagrada que me permite expandir mi impacto en el mundo. 299. Alineo mis intenciones económicas con la voluntad divina para atraer riqueza y bienestar. 299. Reconozco la divinidad en cada aspecto de mi vida financiera, creando una relación sagrada con el dinero. 299. Mi espiritualidad y mi espiritualidad y mi abundancia financiera trabajan en armonía para manifestar bendiciones en mi vida. 299. Utilizo el dinero como una expresión de amor y generosidad, creando un flujo constante de prosperidad. 299. Mi conexión con el universo me guía hacia oportunidades lucrativas y alineadas con mi propósito. 299. Mi práctica espiritual fortalece mi confianza en la manifestación divina de mis metas financieras. 299. El dinero es una bendición sagrada que me permite expandir mi conciencia y servir a los demás. 299. Agradezco al universo por las infinitas formas en que me provee de abundancia y prosperidad. 299. Mi conexión con lo divino abre puertas hacia una riqueza significativa y sostenible. 299. El dinero fluye hacia mí como una expresión del flujo natural de la energía universal. 299. Mis intenciones financieras están alineadas con mi propósito espiritual más elevado. 299. Mi espiritualidad me guía a tomar decisiones sabias y éticas en mi camino hacia la abundancia. 299. Mi práctica espiritual me conecta con la fuente infinita de prosperidad que reside en mi interior. 299. Utilizo mi riqueza para apoyar causas nobles y contribuir al bienestar de todos los seres. 299. Mi prosperidad financiera es un reflejo de mi evolución espiritual y mi alineación con el universo. 299. Mi conexión con lo divino me permite superar cualquier bloqueo financiero y abrirme a la abundancia. 299. Cada transacción financiera es un acto sagrado que honra mi propósito y mi bienestar. 299. Mi espiritualidad me guía a tomar decisiones financieras que impulsan mi crecimiento y expansión. 299. Mi relación con el dinero se basa en la gratitud y el respeto, creando un flujo constante de prosperidad. 299. Utilizo mi riqueza para elevar la conciencia colectiva y generar un impacto positivo en el mundo. 299. La abundancia financiera es una bendición que me permite vivir en plenitud y trascendencia espiritual. 299. Mi conexión con lo divino me guía a aprovechar las oportunidades financieras que están alineadas con mi propósito. 299. Mi práctica espiritual fortalece mi confianza en la provisión divina y en mi capacidad de atraer riqueza. 299. Agradezco al universo por el flujo constante de recursos que me permite vivir una vida próspera y espiritualmente plena. 299. Utilizo mi abundancia financiera para crear un legado significativo que trasciende el aspecto material. 299. Mi espiritualidad me conecta con la inteligencia cósmica que me guía hacia el éxito y la prosperidad. 299. Mi enfoque espiritual me libera de la escasez y me abre a recibir bendiciones financieras ilimitadas. 299. El dinero es una expresión tangible del flujo de energía divina en mi vida. 299. Mi propósito espiritual y mi bienestar financiero están intrínsecamente entrelazados. 299. Mi espiritualidad me conecta con mi verdadero potencial financiero y me abre a nuevas oportunidades. 299. Mi relación con el dinero está basada en la confianza y en la certeza de mi conexión con el universo. 299. Utilizo mi riqueza para crear un mundo más próspero y equitativo para todos los seres. 299. Mi espiritualidad me guía a tomar decisiones financieras alineadas con mi crecimiento personal y espiritual. 299. Mi conexión con lo divino me permite recibir y administrar la abundancia con sabiduría y gratitud. 299. El dinero es una herramienta poderosa que utilizo para expandir mi luz y mi influencia positiva en el mundo. 299. Mi bienestar financiero es una expresión de mi alineación con el propósito divino en mi vida. 299. Mi espiritualidad me ayuda a superar los miedos y limitaciones que obstaculizan mi prosperidad financiera. 299. Agradezco al universo por las lecciones y oportunidades que me brinda a través de mi relación con el dinero. 299. Utilizo mi riqueza como una herramienta para promover la evolución espiritual y el despertar colectivo. 299. Mi conexión con lo divino me guía a tomar decisiones financieras basadas en la sabiduría y la compasión. 299. Mi práctica espiritual me conecta con la sabiduría ancestral que me ayuda a prosperar en todos los aspectos de mi vida. 299. Reconozco la divinidad en cada intercambio monetario, infundiendo cada transacción con amor y gratitud. 299. Gracias, gracias, gracias. Hecho está, hecho está, hecho está. Amén, amén, amén. Repite este código sagrado tres veces al día durante 45 días seguidos para que estas afirmaciones queden grabadas en tu inconsciente, se conecten con la energía divina del universo, creando un ciclo virtuoso, lleno de abundancia y prosperidad en tu vida, haciendo que te llegue mucho dinero de forma sencilla e inesperada. Nuevamente, te invito a que te suscribas a nuestro canal, actives la campanita y dejes en la caja de comentarios la siguiente afirmación. Si quieres pertenecer al círculo de abundancia de Aula Mística. Todo lo que pido al universo me es dado por gracia cósmica y celestial. Hecho está, gracias por unirte a nosotros en este viaje de transformación y activación de los códigos sagrados numéricos. Esperamos que esta información te haya sido útil y te inspire a explorar y utilizar estas poderosas herramientas en tu vida diaria. No olvides darle like al video, compartirlo con otros buscadores espirituales y activar la campanita para recibir notificaciones de nuestros nuevos contenidos. Y que los códigos sagrados numéricos te guíen hacia la manifestación de tus deseos más elevados. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.